Hoy es martes de colaboración Hola a todos y bienvenidos a mi canal Mi nombre es Esmeralda para los que no me conozcan Y para los que ya me conocen también Y bueno pues el día de hoy Quiero darle la bienvenida a todas mis Viejas suscriptoras A las nuevas suscriptoras Y a los chicos guapos que me hacen el favor de verme Muchísimas gracias por estar aquí Por darle play a este video Y como pueden ver en el titulo Hoy es un video de Mascarillas antiarrugas Para todas las que ya estamos Pasando los treintonas Cuarentonas, cincuentonas Esto nos sirve a todas Y es una mascarilla buenísima La cual te la puedes hacer Cualquier día, los días que quieras A la semana, no importa si es en la mañana La tarde o en la noche Ya que esto no altera nada en la piel Ni se daña si te sales al sol Como otras mascarillas, es una mascarilla Muy suave pero a la vez Muy efectiva Y bueno pues esta mascarilla Es de esas mascarillas que son buenísimas Para preparar la piel Antes de algún evento Si quieres lucir radiante Para el día de tu boda Tu baile, tu prom Tu baile de graduación Una fiesta Alguna salida Esta mascarilla de verdad Que te la super recomiendo Porque te deja la piel Increíblemente hermosa Suave Tersa Y no se Radiante Te deja la piel Super bonita Y es como si te hubieras puesto Colágeno Porque te da una frescura Instantánea En la piel Si fuera poco Aparte que les traigo Esta super mascarilla También quería invitarlas Al canal de mi amiga Ana Catalina Que bueno Si no conocen a la Cata Tienen que conocerla Porque es divina Aparte es que es Muy simpática Tiene unos videos Super buenos Y a ella también le encanta Embarrarse Menjurges en la casa Hasta treintona Así que nos comprende Muy bien Muy bien Y aparte tiene el pelo Super chino Por lo cual Ella cuida mucho Su cabello Y también cuida mucho Su cara Así que si no conoces A Ana Cata Te invito a su canal Aquí en la cajita De información Te voy a dejar Su link Para que pases A conocerla Reviews Compras Faciales Mascarillas del pelo De todo Un poco Hace ella Así que si Te gustaría conocer Otro tipo de mascarillas O conocer otra Treintona Que comparte Sus secretos de belleza Te voy a dejar El canal aquí De la Cata Para que pases A visitarla Realmente es Muy buena Haciendo sus cositas Para la cara Y aparte que es Super simpática Y bueno Y bueno pues Ahora si Sin mas Les voy a dejar El paso a paso De la mascarilla Y como se debe De hacer Y bueno Vamos a necesitar Una cucharada De miel de abeja Natural Una cucharada De leche Una capsula De vitamina E Medio plátano Bien maduro Un recipiente Y una cuchara Vamos a colocar Medio plátano En nuestro recipiente Y vamos a agregar La miel La vitamina E Y la cucharada De leche Y de esta forma Vamos a empezar A majar Poco a poco Nuestro plátano Hasta crear Un puré Y después Que se vaya Quedando tipo Papilla Sin ningún Grumo De plátano Llegando a este punto Nuestra mascarilla Ya está lista Para utilizarla En la cara Ahora vamos a tomar Nuestra cáscara De plátano Y con la parte Que va Adentro de la cáscara Vamos a frotar Toda nuestra cara Ya que en la cáscara Del plátano Tiene muchísimos nutrientes Los cuales Utilizan Muchas cremas Antiarrugas Después de dar Nuestro masaje Con la cáscara Vamos a aplicar Nuestro puré De plátano Que mezclamos Previamente Poco a poco Con nuestras manos Y vamos a irlo aplicando En toda la cara No olvidando El contorno De los ojos Ya que esta mascarilla Se especifica Mucho para las arrugas Así que en toda la cara Si tienes arrugas En toda la cara Póntelo Yo lo uso En toda la cara Ya que Toda la cantidad De vitamina B12 Vitamina B6 Que contiene El plátano El plátano Lo va a absorber Nuestra piel También agregándole A esto Que el plátano Es rico En potasio Así que Como sabrás Va a Energetizar Nuestra piel Y la va a Hacer ver Más vibrante Y más Viva También el plátano Contiene Bastantes Antioxidantes En lo que es La parte De la cáscara Y a esto Le agregamos La grasa En forma De leche Que también Contiene Vitaminas También Agregamos La vitamina E Que es Un excelente Antioxidante Después de esto De que aplicaste En toda tu cara Y en tu cuello Porque esta área También la debemos De cuidar Vas a volver A aplicarla Otra vez Así Tres veces Y después De tres Cuatro lavadas Lo retiras Con agua Esto tiene que ir Por capas Porque Cuando aplicas La primera parte Arriba En tu cara Vas a sentir Cómo se va Absorbiendo Y también Cuando lo estás Aplicando En el cuello Vas a empezar A notar Que se empieza Como que a poner Negro el plátano Entonces es tiempo De volver a aplicar Tu segunda capa Lo vas a hacer Esto durante Tres veces Tres veces En la cara Y tres veces En el cuello Cara Cuello Cara Cuello Cara Y cuello Así Después de aplicar Tu mascarilla Cada vez Vas a ir viendo Cómo se pone Más negrita Más negrita Y más negrita Después de esto Vas a retirar Tu mascarilla Con agua fría Solamente No vayas a poner Agua caliente Ya que el agua fría Te ayuda a tonificar Y a mantener Tu piel Firme Y más joven Ahora solamente Vas a secar Tu cara Poco a poco Al igual que el cuello Dando pequeños Golpecitos Sin evitar Jalar Nuestra piel Porque eso También Influye mucho En la aparición De arrugas En nuestra cara Después de esto Vamos a hidratar Nuestra cara De forma regular Como normalmente Lo haces Yo estoy utilizando Aceite natural Estoy utilizando Un aceite orgánico De coco Ya que Me encanta Como humecta Mi cara Y en especial El área Del contorno De los ojos También lo estoy pasando En todo Mi cuello El resto de mi cara Para que De esta forma Mi piel se nutra Muchísimo más Con cosas naturales Sin agregar Tantos químicos Y listo Ahora si tenemos Nuestra cara Radiante Y muy nutrida Y con Muy poco dinero Ahora si puedes Aplicar tu maquillaje O simplemente Aplicar tus cremas De noche Si te gusto Este video Regalame un like Y bueno pues Como ven Super fácil Cabe mencionar Que esta mascarilla Como les dije Anteriormente La puedes hacer Cualquier día De la semana A cualquier hora Ya que es De las pocas mascarillas Que no contienen Nada irritante Ni nada Que vaya a hacer Reacción Con el sol Así que Por lo mismo La pueden usar Cualquier tipo De piel Pieles mixtas Pieles grasosas Pieles Con Rosacea O pieles sensibles De verdad No tengan miedo Anímense a usarla Ya que El resultado Es increíble Y la sensación Que te deje en la piel Es super bonita La piel Instantáneamente Se ve Viva Se ve nutrida No se Es increíblemente Hermosa Como queda La piel Y bueno pues Ya las dejo Como siempre Recordándoles Que si no están suscritos Se suscriban En el botoncito De aquí abajo Ya sabes Si te gusto este video Regálame un like Para que De esta forma Me ayudes Un poquito mas Y me animes A seguir grabando También recordarte Que si no me sigues En mis redes sociales Te las voy a dejar Aquí abajo Para que Así podamos estar En contacto Facebook Instagram Y todas esas cosas Por aquí Por allá Por el más allá Aquí abajito Mis redes sociales Y bueno pues Nada Eso fue todo En el día de hoy Nos vemos Hasta el siguiente video Y Les mando Muchos besitos Bye bye